le permite abrir todo su estudio y irlo viendo en este caso aquí ya si tiene membresía no le aparece esto que es esta leyenda que es falta de pago de membresía entonces ya le deja ver mejor su estudio ya nada más lo selecciona la ventana completa las imágenes que quiere ver este si le quiere ser que este es un completo pero esto es para la reconstrucción tridimensional entonces ya no me la de aquí 3d todos los recortes minimiza puede acceder a cualquier imagen puede verla en tamaño completo si es una grande puede jugar con el brillo en contraste puede cambiar la imagen con su clic con las punteros no cambia cambia de imagen ventana y aquí cambia en cambio para arriba trabajo y de imagen y de aquí cambia de serie